Hola amigos, estamos nuevamente en el estudio de Morales Récord, su servidora Gris. Hoy vamos a entrevistar a un personaje que ha contribuido a la transformación de la chilena y él es? Mi Berardo Miguel Jiménez. Así es, hoy nos acompaña, muchas gracias, gracias que esté presente aquí y que tenga la oportunidad de estar con usted, con una persona que ha contribuido mucho a este género musical y hablando de esta contribución, quiero que nos platique sobre cómo se hizo esta nueva variante de la chilena. Mire, primeramente quiero agradecer a mi amigo Moisés Morales, a su hermano Jesús Morales, que no los conozco pero son los dueños de Morales Récords por este gesto tan agradable. Gracias amigo Moy por tomarme en cuenta y vamos, quiero platicarle un poquito de esta situación. Así es. Que más bien quiero decirle que fue producto de la casualidad. ¿Cómo? O sea, de repente estaba así un día cualquiera y dijo, voy a meterle un nuevo sonido o cómo fue? Algo así, yo de entrada yo no era músico. ¿En serio? Me vine en 1975 a Putla porque yo tenía que estudiar la secundaria, mi tierra, yo soy de Cabeza del Río, San Juan Cabeza del Río. No había una escuela secundaria. Y así es que mis papás me mandaron a estudiar y pues no me vine a estudiar. Ah no, entonces, ¿qué hizo? Mire, entonces en 1975 descubrieron en Cabeza del Río un músico llamado Luis Miguel y lo empezaron a jalar para Putla. ¿Sí lo recuerdo? Bueno, entonces mi tío para poder vivir acá tuvo que rentar una casa y aproveché yo para vivir ahí en esa casa. Sin que ellos se dieran cuenta, ya él formó su grupo, su orquesta en aquel tiempo sin nombre y se quedaba su batería y yo empezaba a ensayar a escondidas. ¿Por qué a escondidas? Pues nadie se daba cuenta que yo ensayaba porque él tenía otros bateristas. Ah, ok. Ajá, bueno. Y empecé a ensayar, pero recuerdo que esto fue como en el 77 aproximadamente. Le falló su baterista en una tocada en San Miguel Reyes y entonces me monté yo por primera vez la batería. ¿Y qué cree? Pues considero que no quedé tan mal porque me empecé quedando, me empecé quedando. Bueno, se llegó la oportunidad de, después de ellos andar tocando puertas, de grabar un disco. En paz descanse el maestro Eliseo Bravo dijo, pues que grabe él. Ah, le dio una oportunidad a esto. Creo que en mente había que buscar a alguien que grabara, pero decía el maestro Cheo que grabe él. Y yo dije, ahorita le dije en un momento que fue producto de la casualidad, porque la chilena no era así. Bueno, estábamos hablando de las variantes y de los sonidos que tiene una chilena normal. Me platicaba que una chilena normal tiene el sonido del bombo. Bombo y tarola. Y tarola y nada más. Y un platillo. Un platillo, sí. Pero la variante que usted me dijo que nació por pura casualidad, que le agregó, ¿cuál fue? Ah, mire, yo hice una mezcla de merequetengue y como era la chilena, la anterior, o sea, la pura tarola. Y yo le agregué el merequetengue, los platillos de contratiempo. Y se difundió tanto que ahora me da mucha alegría que todos los jóvenes lo tocan de esa manera. Estuvo muy buena aceptación esa transformación que usted le dio. En ese momento cuando estaba jugando, porque me imagino que inició como un juego, ¿no? De ver qué sonidos se creaban, ¿no? Cuando usted se dio cuenta que hubo mucha aceptación por parte del público, ¿qué fue lo primero que pensó? Digo, bendito Dios que me dio la oportunidad de haber aportado eso. ¿Sabe por qué? Porque ahora las nuevas generaciones ya lo tocan a como lo hice. Así es. No, 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 y eso es muy agradable. Y donde quiera se baila, o sea, creo que algo que caracteriza a esta región es la chilena. Exactamente. Y a quiénes se los debemos de agradecer. Fíjese que ahorita entre la plática que estábamos, muy pocos conocemos quiénes fueron los creadores o iniciadores de la chilena. Siempre que se habla de la chilena, obviamente, y se lo agradecemos, es a la furia de Oaxaqueña, pero no sabemos en sí cómo se inició, quiénes son esos integrantes, y yo estoy muy orgullosa de tener a uno de ellos aquí enfrente de mí. Gracias. Quiero que me platique un poco de cómo fue para usted trabajar en la furia de Oaxaqueña. Oh, mire, esto no hubiera sido posible si no fuéramos tan cercanos, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor Eloy Miguel es hermano de mi papá. Ajá, entonces, por eso tuve yo esa gran oportunidad, y seguimos muy de cerca. Yo no soy parte de la furia de Oaxaqueña ya, pero seguimos muy de cerca por el parentesco. Sí, sí, ajá, por el parentesco. ¿Y qué pasa? Cuando se puede, los acompaño, cuando me invitan, los acompaño. Nosotros para nada estamos peleados, yo no soy parte, pero no por problemas, no, 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 nos queremos mucho. ¿Cuál fue la decisión que lo orilló a dejar el área musical, dejar de tocar con furia de Oaxaqueña? No, mire, esto es una pregunta súper difícil para mí, porque fue realmente difícil. Sí, entiendo. Separarme de la furia porque he acostumbrado a los llenos totales, porque la furia tiene demasiada situación, tanto aquí en el país, en el estado, como en el extranjero. Y este, pero pues yo tenía que, tenía dos hijos, digo, tengo que estar con ellos, ver su desarrollo, su crecimiento, su, que se graduaran, que tuvieran una profesión. ¿Se perdió de muchas cosas por estar en la furia de Oaxaqueña? Yo no vi cómo crecieron mis hijos. Navidades con mis hijos casi no hubo, ahora sí. Bueno, y este, ese es el lado melancólico, ¿verdad? Mire, fíjese que algo de lo que nos gusta mucho es transmitir eso, ¿no? Que a veces vemos a las personas realizadas, pero muy poco vemos lo que les cuesta, porque no solamente es que se para el cantante y canta, ¿no? O sea, hay muchas cosas por detrás. Sí. Y lo que queremos que sepa el público es que todo ese sacrificio es por llegar a sus casas, ¿no? Y por el amor a la música. ¿Y qué es lo que vemos en usted? Sí. Pues señorita Gris, como le repito, ¿qué es satisfacción tan más enorme haber sido parte de esto? Digo, más bien una bendición, porque pues, con mucho gusto, con mucha satisfacción veo que los jovencitos desde niños ya empiezan a tocar de la manera que lo plasmen. Sí. Y usted me platica que ha instruido a algunos jóvenes, ¿verdad? ¿Pudiera mencionarme algunos? Sí. Mire, este, un muchacho que me habla muy seguido se llama Ricardo Sánchez, él es del cesteadero, él, este, lo inicié únicamente que tuvo la oportunidad de seguir su formación con músicos de alto nivel. Y es un muchacho que lo admiro ahora porque es un súper músico. ¿Qué se necesita para ser un buen músico desde su perspectiva? No, mire, yo, yo, al hablar de un buen músico, no, no me refiero ahora sí únicamente a su desempeño con su instrumento, sino también con su disciplina. No fallarle a la agrupación, no sentirme, por ejemplo, hoy si quiero no voy, al fin sin mí no hace nada. Es una idea muy cruel. Yo, este, yo no lo haría, no me atrevería. Creo que es un pensamiento a veces pobre también, ¿no? El sentir como que, que sin mí no es nada la agrupación, ¿no? Creo que el egoísmo, el egocentrismo, la arrogancia no ayuda. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no soy un gran músico, pero si alguien me necesita para salvar uno de sus compromisos en el momento que sea, si están mis manos, yo lo hago con mucho gusto.